El terremoto del 2012 hizo estragos en la estructura del templo de Nicoya, al punto que hoy los fieles no pueden utilizar el lugar como punto de encuentro para las misas. Por suerte, febrero del presente año será el mes donde iniciará la última etapa en cuanto a trabajos que ayuden a corregir los problemas estructurales de este patrimonial templo de San Blas. Hoy la obra se encuentra en proceso de adjudicación mediante licitación abreviada. Los nuevos trabajos pretenden reforzar la estructura del prediterio y la sacristía. Los nicoyanos se encuentran más que agradecidos, pues no perderán la joya patrimonial que los caracteriza. Sería una buena oportunidad para el turismo de Nicoya especialmente, que la verdad los gobiernos tienen abandonados aquí, entonces eso sería algo muy, como dicen, fenomenal, ¿verdad? Tenemos, como decía, tenemos unas autoridades aquí que por los momentos tenemos aquí un parque más bonito de Guanacaste. Fuemos orgullosos de eso, pues es. Pero nos hace falta esta reliquia que está acá, por supuesto. La inversión, siempre y cuando uno vuelva a volver a ver la iglesia activa para que todos podamos estar en ella, entrar y disfrutar de ella, sería bueno. En realidad, sí, te puedo decir que hace rato está así, como la vemos, cerrada, no está, no podemos entrar, no hay misa, no hay nada ahí, no se celebra nada en ella, pero si la inversión en realidad, al final vamos a tener la iglesia otra vez en funcionamiento, pues estaría bien. El domingo pasado el padre estuvo hablando sobre esa cuestión, la restauración de la iglesia colonial, porque ya son bastantes años después del terremoto que hubo una vez, y bueno ya, por fuera está más o menos, pero por dentro está más, se ve más, un poquito más dañado. Las obras en el Templo Blanco culminarán con el acabado de pisos, el repello con cal de sus legendarias paredes, la implementación de elementos decorativos y revestimientos en el tejado. Esta última etapa pretende además hacer la infraestructura accesible a personas con discapacidad.